Si aguantas la mirada a 60 segundos te llevas el móvil Campañas de publicidad creativas A ver El día de hoy te presentaremos la De Homo Sapiens, vale Uy va, los comentarios están desactivados ¿Lo pondrían verde o por qué? No es que raro, ¿no? A ver Cuarta, sí, ya vamos por la parte 4 De las campañas publicitarias más creativas de los últimos años Y vaya que te sorprenderás con algunas de ellas Para el lanzamiento del Samsung Galaxy S4 Se creó la campaña All Eyes on S4 Utilizando una función del celular Que es capaz de detectar si una persona está mirando a la cámara o no Yo soy muy bueno para esto, gente Y además no pestañeo Me pongo a mirar y no, no pestañeo Soy súper... ¿Sabes? Un despegador Oh, qué perro, te hacen trampas Completamente gratis Mientras los usuarios participaban en el reto Oh, vale, entiendo Tireban unas hilarantes estrategias de distracción Para desviar la mirada del teléfono Y... ¡Qué perros! ...la mayoría perdía por esto Sin duda, una excelente campaña de... Es muy buena, en verdad Es muy buena, tío Publicidad bien pensada Y sí, exitosamente Algunos usuarios fueron afortunados Y lograron ganarse el smartphone ¡Qué buena! Es muy buena, en verdad ¡Qué guapo, tío! Esta campaña hecha por Sandy Hook Promise Es una de nuestras favoritas Por el mensaje que transmite Todos hemos visto los clásicos comerciales De regreso a clase Y este es uno más de ellos No he visto esto en la vida, la verdad Entiendo que es porque soy europeo, ¿no? Y esto no lo... Eso es americano Pero con un toque un tanto diferente Es porque son mochilas blindadas Y esto es para correr de un tiroteo ¿Tiene que ver todo como un tiroteo? Sí Míralo, es un tiroteo, sí ¡Guau! Míralo ¡Guau! Pues es duro, en verdad, gente Es duro, en verdad Hacernos coña, ¿eh? Esto lo pusieron O lo retiraron Lo retiraron, yo creo, ¿no? Es duro, en verdad, ¿eh? No coña No joke ¡Guau! ¡Qué fuerte, en verdad! ¡Guau! ¡Qué fuerte! En noviembre del año 2014 La marca Volvo Lanzó su famosa campaña The Epic Split En el anuncio El protagonista Se tenía que mantener en pie Entre los dos camiones Volvo FM Que estaban en movimiento Con un pie en el retrovisor lateral De cada camión El objetivo de la campaña Es mostrar lo fiables que son los camiones Y la estabilidad y precisión que ofrecen Es una campaña totalmente simple Pero que impacta muchísimo Bueno, es malo Y esto ya cuenta con más de 92 millones de visitas en YouTube Save the Children fue una fundación encargada De hacer este increíble spot Te digo, el de la escuela es duro, ¿eh? No es coña O sea, joder, me ha sentido un poco Digo, guau En cuanto ha pasado de correr He visto a la gente chillando Digo, no, no creo que esto haya sido así What the fuck Duda alguna Te dejará pensando por mucho tiempo Ya que incluso a nosotros Nos abrió los ojos Una guerra, entiendo, ¿no? O que es mejor Una guerra, sí El mensaje final es Solo porque no está sucediendo aquí No significa que no esté sucediendo Cuanto la han curado Arnold Worldwide y Crispin Porter Trabajaron codo a codo Para lanzar True Una campaña de marketing Que fue lanzada en febrero del año 2000 Para crear conciencia Sobre los peligros del tabaco El cliente era American Legacy Una fundación nacional de salud Que logró convencer a los adolescentes De los efectos perjudiciales del tabaco De una manera muy distinta A la que hasta ahora se había visto Enseñándoles la muerte Mira, dice Una tienda de armas en Estados Unidos Puso en descuento por regreso O sea, puso armas en descuento Bueno, claro Una tienda de armas Puso en descuento Por regreso a clases Qué fuerte Spot Bodyback Es uno de los ejemplos Más reconocibles de la campaña Y fue el primer ejemplo De ataque real A una empresa Que hasta entonces Había sido intocable Lo más interesante de todo Es que este spot Sigue teniendo Vigencia absoluta Podríamos emitirlo hoy Y tendría La misma fuerza Si te ha gustado este video No olvides suscribirte Publicar los contenidos Me ha quedado un poco rayado ¿Eh, gente? La verdad Y no sé por qué Están desestados los comentarios Me hubiera gustado Verlos y bastante Joder, qué fuerte Me ha quedado muy tal este En el segundo Este Es que ya en cuanto he visto esto Digo Mmm Americano Escuela Tal No escuchas nada Para... Uf, ha sido duro Y este Es uno más de ellos Pero Con un toque Un tanto Diferente Qué fuerte, tío Joder Qué fuerte, en verdad No escuchas nada No escuchas nada ¡Gracias!